En los últimos días la ciudad de Cajamarca ha sido testigo de repentinos cortes de fluido eléctrico, problema que ocasionó el disgusto de los pobladores. Y sobre este tema opinan los cajamarquinos. No es la tensión como debe ser, pero nos perjudica mayormente a los que trabajamos y todo eso. Claro, perjudica, no lo dejas conectado a los congeladores y toda una descarga alta, perjudica. Bueno, en primer lugar, lamentablemente Cajamarca pasa por una crisis tremenda como es el agua, la luz, y la verdad que la luz perjudica muchísimo tanto al empresariado como también al comercio y de paso a las instituciones públicas y privadas. Sí, claro, y también corremos el riesgo que pueda haber algún corte de circuito porque viene de golpe la luz y puede pasar muchas cosas. ¿Qué opinas sobre los repentinos cortes de luz? No, eso es una tremenda incomodidad y yo no sé cómo van a resarcir, porque uno que nos hacen perder tiempo y otro causan perjuicio a lo que es los artefactos eléctricos. Eso yo no sé cómo se va a pronunciar en este caso el gobierno local para que de alguna manera se pueda resarcir a la población. Porque no nos avisaron que iba a haber quizás un mantenimiento o alimentación de las máquinas y por lo tanto fue una sorpresa para nosotros. Inclusive, incómodo exactamente, por motivo de que los artefactos eléctricos, valgase decir, televisión, que uno está escuchando las noticias y de repente pues se corta. Lo sobre la luz, la verdad nos perjudica porque estamos trabajando, a ver, estamos en la comunicación de algunos trabajos y repas, recortan y la verdad puede malograr los artefactos. Bueno, esto es lo que puedo... no estoy de acuerdo que estén cortando cada... Que tengan más cuidado, no sé, que la verdad que tengan más cuidado que sobre todo perjudica al público. Ay, francamente es un desastre porque al menos que yo tengo la bebé no se puede. Hasta ella se asusta, así que no sabemos qué está pasando.